El polémico decomiso de vehículos de procedencia extranjera ya comenzó en varios municipios del Estado. Sin embargo, en la región del Mayo se descarta que CEPSE inicie sus operaciones. Como presidente municipal no nos han llamado, no hemos firmado ningún documento para que en Álamos puedan realizar el decomiso, como le llaman, y creo que con los demás municipios ya hicieron los convenios correspondientes. Nosotros estamos siendo cautelosos con eso, hemos estado haciendo un diagnóstico aquí en Aboboa, de la mano, con seguridad pública, y hasta ahorita, igual que con instituciones que son pafas, que tienen registros y padrones, y a la fecha ahorita no tenemos, y lo podemos ver en nuestras calles, no se ven carros así tan vistosos, de modelos tan recientes, de marcas europeas. Las autoridades condenaron los recientes hechos violentos ocasionados por el operativo en otros municipios, donde consideran que el gobierno debió actuar con mayor delicadeza hacia la ciudadanía. Cuando tomas cualquier medida o vas a realizar alguna acción con la sociedad, creo que es un punto que si lo permitiste, primero tendrías que haberle informado al ciudadano que estaban cometiendo delitos, y que a partir de determinada fecha pues iba a empezar el aseguramiento de ellos, o que hubieran tomado alguna medida de legalizar esas unidades. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.